que hay gente de este bonito canal sean bienvenidos una vez más a este pequeño gameplay de tohu lunas y la última vez nos habíamos quedado aquí en esta sección si ya habíamos guardado y esta vez toca ir hacia la parte inferior donde están las puertas amarillas supuestamente después de haber derrotado a marisa si es la ruta por aquí creo que no es del otro lado y bien vamos a obtener más objetos más habilidades y recuperar otras cositas así que tú muere sí porque ya no puedo subir más acá así que a unos que ven allí los huesitos de mi cruzar vamos a esperar lo fulminé de un solo golpe uy 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 no toca no toca si toca ay olvidé que tengo el doble salto en serio lo olvidé entonces quítense ustedes y no se muevan hacia mi camino o los apachurro uy ay qué nos diría si llegué ay ay gracias al doble salto que me salva en serio el doble salto me salva de todo esto me quedaré con la con la vaga eléctrica para que me ayude si no pues ya vale ay estas haditas me van a fastidiar el rato no me molesten pero aquí no hay nada no creo que no muy bien ya murió la hada bombón ya murió la hada burbuja y subió de nivel nivel 11 genial y aún faltan más niveles que subir es lo bueno de ser de tener un juego al estilo Castlevania y metro muérete perfecto ah debería probar esta carta de mitori en algún otro momento eso vámonos sí 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 las cosas moradas esto va a ser un poco lento lo admito y una disculpa si esto es lento es lo que les quería comentarlo otra vez pero no pude grabarlo cuestiones de audio hasta no deshacerme de las mandrágoras hasta no deshacerme de las mandrágoras ay 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 no ay como molestan estas cosas ay como molestan estas cosas bueno al menos ya me decise besas donde hay un punto de guardado no hay ay me lleva si hay pero ah no importa y tú muérete vámonos muérete será mejor ver qué tanto puedo hacer con esto de los niveles y ya guardamos por si me llego a morir como la última vez así que vamos a darle ok bueno con las habilidades que ya tengo ahorita dudo mucho morir en serio y bueno ya estamos en la parte de la biblioteca ah mira si puedo reventar las burbujas que lanzan estas perfecto vámonos hacia abajo ajá lo sabía sabía que si venía para acá tendría que abrir una puerta o algo parecido por suerte ese es un chupacabras si si lo es un chupalupas como dice el billy y me gusta el audio oye se escucha bien la música bueno ya que estoy en un lugar seguro vamos a probar este bueno ya que estoy en un lugar seguro vamos a probar este voy a comprar más de estas cosas pero no me alcanza tampoco me alcanza creo que voy a comprar un poco de hp que son 3800 y ah si me alcanza para estos cuchillos entonces si y me alcanza para comprar otra de estas cosas si así para cuando tenga que comprar algunas cositas listo muchas gracias mi tori ya me tengo que ir nos vemos malditos chupacabras muérete se podrán destruir objetos como en castellano me lleva y yo quería destruir esos candiles por fin eso vámonos uff y eso es todo cerca uuuh yeah jajaja pero antes de eso voy a checar aquí porque me llama la atención algo hay aquí por aquí un portal uy esto es genial oh oh me voy a hacer de tantas locuras que me lleva la cancha de taba ay malditos chupacabras me tienen a escalar bueno al menos ya me deshice de eso y no no quiero comprar listo eso es lo que necesitaba eh creo que hace el guardado automático aunque no quiera pasar por el objeto bueno no importa vámonos ay méndigo chupacabras muérete estos me van a fastidiar todo el rato hasta no subir un nivel 12 o 13 supongo porque les tienes que estar pegando dos veces o si no con el con el con la vaga eléctrica ah vamos a ver que secreticos hay por aquí masaditas de ah mira diré que son como decirlo como bellota pero estas tienen el pelo verde no 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 quítate tú en serio la exploración a mi me mata porque en serio me encanta a mi esto ah puertas azules eh bueno ya vi de que va esto sera interesante soldaditos y no puedo hacer nada con mi tiempo hasta que este efecto se acabe no puede ser no puede ser creo que voy a necesitar buscar un salto alto oh oh perfecto uy bestias si voy a necesitar lo que viene siendo varios ítems lo que viene siendo empujar cajas bueno habilidad de fuerza y lo que viene siendo el salto alto no acabar con estos va a ser una patada en el trasero porque ya no tengo muchas cuchillas si va a ser una patada no uy no lo siento chupacabras pero me me voy te quedas allí y listo vámonos arriba entonces en lo que se recupera el mp por ahora no gracias no me ya casi digo no me quiero bañar no 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 ay hijos de mi ay malditos bichos vámonos entonces vamos a ver que dice sobre estos objetos verdes si se los dos objetos verdes tienen un aura que solo se pueden mover deteniendo el tiempo ah así que si hago esto vámonos uy este va a ser un problema hasta cierto punto porque las cuchillas bueno no ya está si se puede si se puede listo hablando de hay una cosita que les quiero comentar y es referente a una película que vi bueno ustedes creo que ya saben cuál es es la de Chucky la nueva versión el reboot y esta uy 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 casi y bueno en lo personal si sentí la película demasiado tonta ya en vez de ser terror como tal fue fue una mera burla a la película original eso allí uy no no alcance vamos vamos en serio este es el detalle de cruzar me lleva nooo a este ritmo me voy a morir no tengo objetos para recuperarme arriba 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 ah ya que no me quedo de otra no 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 creo que hasta aquí listo ahí estoy y se acabaron los efectos del polvo je y no me refiero a ese polveto blanco me refiero al humo morado que diga rojo sí para poder pasar voy a necesitarlo ya vi cuanto más tiempo esté en este condenado vapor rojo si si los destruyo antes no me van a hacer nada y y ah no si mejor los muevo vámonos esto va a ir algo lento para más que la verdad no importa no importa si se puede ay este tamborilero ay este tamborilero ustedes quítense y no me molesten perfecto esto se puede destruir no perfecto bueno antes de poder seguir vamos a recuperar unas cuantas cositas si si se puede creí que me iba a morir listo tu mueres tu tambien todos mueren creí que habría una secreticosa por aquí ya vi que no escuchales ya vi si se puede si se puede órale creo que si me voy a recuperar más pronto antes de tener un checkpoint o un punto donde pueda ah ok uy 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 te tengo que es esto que es esto ayúdame 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 you got rip knife pues trepar sobre las uuuu uy no 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 maldita bestia gigantesca ay no puede ser voy a tener que pasar toda esta sección otra vez vamos a darle órale a ver permítame ah ta 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 si ya le debí checar el mapa antes la voy a perder un ratito más no importa así que listo vamos a darle átomos mucho tiempo pasado estos chupacabras me van a fastidiar el rato muérense ah bien vamos a ver si hay por aquí quítense ustedes uff vámonos listo no soy mejor muébet, 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 muébet eso bien ya no nos corregí el detalle este jejeje bueno de eso se aprende de los errores ¿que no? mmm ya vi ya vi estas cosas del humo rojo me limitan más allá muévete de allí maldito tamborilero ay ya me tocó, ya me tocó, ya me tocó maldito uy no, 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 no perfecto que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, mamá ok, me quedé atrapado ah no sí, se puede, sí, se puede no sí, sí, se pudo órale, a verle En serio, este sitio me está poniendo a prueba, no solo con mi paciencia, sino con las habilidades de ingenio Así que vamos a darle duro y bonito Y vamos a obtener esa cuchilla para poder pasaros algunas zonas Vámonos, eso Oh no, tú ya me tienes cansado con estas cosas, así que muérete Deseo, tienes gris espado de agarre, blablabla Ahora, que diga cuchillos de agarre, listo, muérete Listo Por fin Ay, por fin me deshice de este bicho Vamos a ver Ah, creo que se refiere a ser Ah, mira, sí funciona Qué bonito El detalle es que... Me va a costar un poquitín de trabajo por el hecho de que... Bueno, tengo que estar deteniendo el tiempo muchas veces Uy, agarré el sitio, perfecto No hay nada donde agarrarse aquí, pero al menos es un punto de guardado Eso es lo bueno A menos Listo Creo que aquí ya terminé Adiós Me pregunto si... No, no se va a poder Ah, sí, funcionan así Qué bien Me he recuperado HP recuperado Vámonos En serio, esto se está poniendo interesante y me está gustando Ay, este tamborilero me va a fastidiar un largo rato Igual que los otros bichos Vamos Esta cosa es lenta Bien, ya está uno destruido Ah, ¿verdad? No te acercas Se te hace así, ¿eh? Cobarde No, 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 casi, 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 casi Toco Muérense ustedes Oh, antes de eso Arriba o abajo, arriba o abajo Me voy arriba Instinto me dice arriba Así que vamos a darle arriba ¡Vamooos! ¡Vamooos! Tan rápido se me acabó el tiempo Ah, creo que necesito mejorar un poco el reloj para tener mayor tiempo, porque en serio Venga, déjense morir Que digamos Déjense matar Bien, no importa ¿Ah? ¡Ah! 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 Ya es todo Perfecto ¡Ah! Me lleva ¡Tú muérete! ¡Tú muérete! ¡Oh! El aumento de tiempo para detener esto se ha aumentado ¡Ah! ¡Maldito! ¡Me lleva! Bueno, al menos se explotó ¡Perfecto! Y al menos ya tengo más tiempo para detener el tiempo ¿Más tiempo para detener el tiempo? Ok, sí me pasé con mi comentario Ahora el objetivo es bajar ir a recuperar la energía a salvar y otra vez subir Bueno, al menos ya terminó una sección ¡Ay! ¡Estos tamborileros! ¿No serán de Alice Marcatroix los muñequitos? No, creo Bueno, no importa ¡Quieto! ¡Uy! Olvido que esta cosa se me obvia ¡Listo! ¡Móvete! ¡Gracias! ¡Oh, no, chopacabras! ¡No me vas a alcanzar! ¡Ya dejen de...! ¡Noooo! ¡Me digas que esas burbujas me hacen más daño de lo que creí! ¡Noooo! ¡Ah! ¡Sí alcanzó! ¡Sí alcanzó! ¡Vamos! ¡Vamos a darle más! ¡Sí! ¡Hasta aquí llegué! ¡Y! Bueno, ya ¡Vámonos! ¡Tú quédate allí y no me fastidies! ¡Que ustedes muéranse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ay! ¡Ese es el detalle de este juego! ¡Jejeje! ¡Ahora no nos destruí uno! ¡Ay! ¡Y otra vez! ¡Va a ser un fastidio pasar esta sección otra vez! ¡Ay! ¡Esa parte del reloj eterno me está... me debería de ayudar pero... ¡Ay! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Que esta cosa va lenta! ¡Carambas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tatatá! ¿Qué les puedo contar? ¡No sé! ¡Ya casi! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Y! ¡Vámonos! ¡Móvete! ¡Móvete! ¡Rápido! ¡Veintidós! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Es la cantidad de cuchillas que tengo! ¡Por eso el número en la parte superior! Son el número de cuchillas que puedo arrojar cuando estoy detenido en el tiempo Bueno, cuando... ¡Cada que se detiene el tiempo! Y yo vi que no tengo que gastar mucho tiempo en contacto con ese humo rojo ¡Móvete! Porque si no me voy a quedar sin el tiempo para moverme Así que... ¡Vámonos! ¡Listo! Ahora sí ¡Y justo aquí! ¡Eso! ¡Este! ¡Sí! 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 ¡Uy! 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 ¡Vámonos! ¡Nooo! ¡Maldito bicho gigante! ¡Te odio! ¡Vámonos! 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 ¡Perfecto! ¡No me molesten! ¡Ya! ¡Quítense! ¡Ay! ¡Cómo! ¡Sacan de quicio estos bichos! ¡Caramba! Lo bueno es que no son muy resistentes y con dos golpecitos ya se desarman Detenemos aquí ¡Móvete! ¡Yep! ¡Aquí! Una disculpa Espérame ¡Ah! ¡Ay! ¡Una disculpa! ¡Vámonos! ¡Ja ja ja! ¡No me vas a alcanzar! ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¡Y no me alcanzo! ¡Ay! ¡Estas cosas! ¡Muerte! ¡Tú también muérete! ¡Porque fastidias! ¡Caramba! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Antes de poder proseguir! Voy a ir aquí y voy a... ¡Ay! ¡Olvidé las otras dos! ¡Chupacabras! Bueno ¡Muérete! ¡Muérete tú también! ¡Y listo! Así se hace este trabajo, caramba ¡Oye! Y... ¡En serio! ¡Esto ayuda! Tener el reloj eterno... ¡Pieces del reloj eterno! ¡Me ayuda! ¡Y les voy a contar una secreta y cosa que vi cuando estuve jugando la otra vez! ¡Y es esto! ¡En la parte de aquí! ¡Superior! ¡Son los objetos que se tienen de aquí! ¡En la parte superior! ¡Papapam! ¡Déjenme ver! ¡Ahorita que recuerdo! ¡Por aquí debe de haber algo que... ¡Me ayude! En la parte de aquí tengo llaves que son una... dos... me faltan cuatro llaves de objetos especiales me faltan otros dos eeeh... no sé qué significa aquí en la... jota pero creo que van a ser objetos necesarios ¡Ah! ¡Ya vi! En cuanto a esto ya vi que... del uno al seis... bueno del uno al cinco son objetos especiales cinco objetos que me dan vitalidad cinco que me dan MP y cinco relojes eternos y ya vi que tengo que... completar siete... no no igual cinco objetos de estos de los... botes de basura tengo que... bueno son un montón de cosas que tengo que hacer con esto listo en serio son un montón de cosas que tengo que hacer dentro de esta área pero igual me va a tocar explorar más al rato porque bueno tengo que checar algunas cosas e irme a explorar en algunos sectores de las aventuras y... que son cositas que tengo que revisar ¡Oh! ya vi que el tiempo aquí con el reloj eterno aumentó eso es genial ¡Espera! ¿Qué? aquí hay algo aquí hay algo ¡Ah no! ¡Quieto hay esto! lo toqué sin querer ¡Vámonos! ¡Ah sí es cierto! ya me acabé de esto aumento de HP ¡Y sí! ¡Ahí está! el aumento de HP como se los dije son varias cositas que se tienen que tener hasta cierto punto ¡Muévete! 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 ¡Que no te toque! ¡Que no te toque! ya me había olvidado de esta parte ¡Muévete! ¡Ah sí aguanto! ¡Sí aguanto! ¡Sí aguanto! Lo malo es que la recuperación es lenta 3 2 1 no en serio esta recuperación es lenta más porque el reloj eterno no ayuda mucho y se gasta más rápido cada vez que utilizas algún movimiento de MP como el salto doble es lo que le da pues mayor complejidad a esta de juego pero es lo que me gusta la complejidad le da un toque a no sabría cómo decirlo pero es muy bueno ya me cansé de que lancen burbujas hacen más daño que las mismas bestias gigantes que se parecen a Frankenstein ¡Ay no! ya sé que me voy a ah creí que me iba a enfrentar a Pachulia en cualquier ratito hijos del maíz se mueve ¿verdad? sí sí se mueve sí se mueve ¡ay! hijos de su madre tú muérete bien al menos estas cosas azules no me molestarán por un largo rato lo que sí fastidia son estos tamborileros puedo cruzar puedo cruzar puedo cruzar sí sí crucé perfecto perfecto eh ya llegó Nitori perfecto dame algo bonito dame algo bueno gracias espera ¿qué? oye ¿y mis joyas? bien ¿qué me quieres decir Nitori? a ver venga suéltalo ¡hey! gusta verte otra vez humano Nitori otra vez ¿tú realmente estás trabajando en algo tú realmente trabajas duro con coleccionar gemas ¿eh? esto es increíble ¿por qué las colecciones? ¿sabías que algunas joyas te permiten cristalizar el MP y poseer algunas cosas para aumentar tus poderes espera un segundo ¿se puede hacer esa cosa? ¿eh? ¿qué? ¿en serio? tal vez puedo hacer algo para ti ¿puedes checar algunas cosas de las puedes hacer el cambio de gemas para algunas cosas así que bueno eso puede servir para aumentar mis poderes ¿no? es mejor que otras cosas así que ven a comprar solo puedo mejorar un poco tus habilidades un poco en yo creo que puedo comprar algunas cosas no tú estás mal papá papá no no leí ese último final porque la presioné sin querer al botón bien sigamos y gracias por la ayuda Nitori más chupacabra como fastidia la vida ese chupacabras bueno los chupacabras ay hijos de no hijos de su mamá ay no puede ser otra vez tengo que pasar todas esas secciones además bueno creo que hasta aquí mis amigos y amigas este bonito gameplay de Toho Luna Nights creo que lo voy a dejar hasta aquí si lo voy a dejar hasta aquí ya en el siguiente gameplay le vamos a seguir y vamos a patear el trasero del jefe final también voy a estar checando algunas cositas por aquí en todo el mapa porque tengo la sensación de que hay actores que tengo que revisar y bueno va a ser toda una locura no sé por qué pero va a estar interesante todo esto para más que la verdad sin más por el momento amigos y amigas yo me retiro nos vemos yay no se olviden de pasar a ver el podcast y bueno bueno si tiene alguna cosa o algo parecido bueno ya checaré en todo caso amigos y amigas nos vemos yay los dejo con la imagen de este bonito pixel eye yay yay